Hola, mi nombre es Rosyne Triago, fundadora y directora de MEBIF, oficina de desarrollo y emprendimiento para la comunidad de habla hispana en Holanda y también a nivel internacional. Hoy les vengo a hablar sobre mi biografía. Como dije antes, mi nombre es Rosyne Triago, de origen ecuatoriano, proveniente de un pueblo de la zona sur de Esmeraldas, Muysne, Puerto Nuevo. Allí obtuve mis estudios primarios, luego pasé a la secundaria a la provincia de Esmeraldas, al colegio Luis y Libertad, donde recibí la educación por seis años y un título de ciencias en informática. Continuando la educación, fui hasta Quito para continuar con los estudios universitarios en el área de ingeniería en informática. No se culminaron los estudios porque en ese momento se me presentó la oportunidad de descubrir el mundo, entonces dije, quiero ver más, quiero saber más sobre el mundo. ¿Qué es Europa? ¿Qué país es Holanda? ¿Quiénes son la gente de allá? ¿Qué hay por allí? Actué en esa oportunidad y pedí apoyo de mis padres para salir del país de una manera, vamos a decir, incierta. Solo con el objetivo de encontrarme con las personas indicadas en Holanda, pues tomé la oportunidad de venir con las personas conocidas desde Ecuador hasta Holanda y fue así como llegué hasta Bélgica, luego para Holanda y me contacté con las personas indicadas para continuar mi proceso, vamos a decir, mi desarrollo para destabilización aquí en Holanda de una manera clandestina, vamos a decirlo así. Un mes después de estar aquí en Holanda pues ya empecé con el trabajo de limpieza y de cuidar niños. Un trabajo muy honrado, muy lindo, el cual aprendí mucho de los niños, el cual aprendí a limpiar las casas en Holanda, por lo tanto, no sabía cómo se limpiaban las casas en Holanda ya que acá limpiar una casa es una profesión. Cuidar los niños, que son los niños lo máximo del mundo, entonces para mí fue aprender mucho de una manera remunerada, muy lindo, muy linda experiencia. Y en el transcurso de trabajo con los niños y las casas estuve estudiando un idioma más para poder comunicarme de una manera diferente ya que mi idioma español no era tan... o sea, en Holanda no era un idioma que mucha gente lo hablaba y además es necesario en este país holandés tener mínimo un segundo idioma. Fue así que empecé a estudiar inglés en la escuela británica donde me ofrecieron la oportunidad de trabajar, de estudiar sin estar de una manera legal, vamos a decir. Entonces fue así como continué mis estudios, trabajo y estabilización un poco más, cada vez más. En tres años no vi muchas posibilidades de desarrollo por el hecho de que tenía muy poco conocimiento de desarrollo de una manera ilegal. Entonces decidí en esos tres años, durante los tres años decidí volver a casa, volver a la universidad, volver a lo que había dejado y empezar de nuevo. Sin embargo, justamente en el tiempo de decisión de querer volver, pues se presentó otra oportunidad de quedarme en Holanda, primero haciendo como un tipo de prueba y al final la oportunidad nueva resultó muy bien porque es mi familia ahora, es mi esposo, son mis hijos. Entonces desde ahí, pues yo obtuve ya una mayor facilidad para la integración y el desarrollo aquí en Holanda. Ya después de estar ya, vamos a decir, legal, tener un permiso de identidad aquí, tuve muchas oportunidades, las cuales pues ningunas escaparon. Ningunas escaparon ya que uno de los primeros trabajos que obtuve después de haber tenido el permiso de estaría fue en el tribunal de Yugoslavia, aquí en Denhaj, en la parte del restaurante, haciendo sándwiches. Ahí estuve todos los días por un año practicando, aprendiendo, atendiendo, sirviendo a los abogados y a todos los jueces del tribunal y a todos los personales administrativos desde el área del restaurante. Y fue allí, pues cuando... Bueno, allí estuve por un año y luego del año yo dije, bueno, puedo más. Mi idioma lo veo ya más estable, estudios administrativos, estudios de integración. Aquí en Holanda ya están más... Ya estoy más integrada, entonces vamos hacia otra fase porque sentí que puedo más. Luego de eso solicité ayuda por agencias de trabajo. Entonces, estas agencias de trabajo, pues, les sorprendió mucho mi currículum, pero más que mi currículum, sorprendidos de mi actitud, de cómo me presento yo hacia una oportunidad nueva, con una actitud negativa o con una actitud positiva. Entonces, en ese momento me dieron la oportunidad, o sea, tuve la oportunidad de ir a trabajar en la oficina europea de patentes haciendo selección de códigos francés, de códigos franceses y códigos de patentes alemanas. Trabajo temporal, por el cual estuve, creo que tres meses o cuatro meses, ya que por medio de agencias de trabajo no hay un contrato directo, sino que todo por medio de agencias. Se presentó la oportunidad de ir a trabajar a las oficinas de PDVSA, PDVSA, aquí es la oficina de Venezuela, como asistente administrativa del área comercial, de compras de materiales para el envío de estos materiales a Venezuela y la construcción de lo que son las refinerías. Allí estuve también cubriendo un tiempo de maternidad, creo que si no me equivoco fueron cuatro o seis meses, y ya llegó el final de trabajar con agencias de trabajo y me dije que también podía más y que quería buscar algo diferente, quería algo más estable en cuanto a desarrollo profesional, en cuanto a trabajo. Mientras que al lado siempre estuve, al mismo tiempo siempre estuve en estudios, en las noches o en las noches o por internet siempre he estado en estudios. Entonces ya estuve tres semanas sin trabajo, las cuales las dediqué para buscar la oportunidad de una oportunidad de trabajo directo con la empresa donde me ofrezcan esa, justamente esa oportunidad de desarrollo, esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad que estaba buscando y se dio. Esa oportunidad llegó y entonces pues Rosy siempre está activa para las oportunidades que se presentan. Y es así como pues inicié prácticamente mi carrera profesional en una oficina de la empresa de petróleo de Alemania. Tenía la oficina aquí de compra y venta de gas natural, de petróleo crudo a veces y a veces muy raro, muy pocas veces, de carbón. Allí me dieron la oportunidad directo a trabajar con ellos que fue para mí un logro muy, muy satisfactorio porque dije, bueno, es algo que lo he logrado una vez se presentó la oportunidad. Y luego pues ya tuve, ya empecé como administrativa básica control de ventas, control de las ventas virtuales del gas y del carbón a veces y también del producto de petróleo. empecé como administrativa básica de este departamento. Luego de tres meses obtuve la posición de senior, o sea, como no jefa, sino que senior, o sea, experta en el tema. En seis meses obtuve la posición de jefa del departamento. Un departamento pequeño, ya que la oficina era de alrededor de 25 personas, pero cada persona de diferentes países y eso fue una experiencia muy linda. Entonces, a los seis meses el jefe de la empresa me ofreció la posición de jefa del departamento administrativo de control y ventas. Al año, el desempeño, se notó que el desempeño y las ganas, la motivación y la actitud fue bastante buena. Mi objetivo era desarrollarme en esta empresa que me había dado la oportunidad desde cero prácticamente y llegar a lo máximo que fuera posible y se logró hasta tal punto que al año me dieron un contrato fijo, o sea, permanente como jefa del departamento y al año y medio, casi dos años, pues me ofrecieron la oportunidad de llevar esta empresa hacia Alemania donde se reubicaron todas las oficinas de esta organización E.ON, todas las oficinas de Europa en Düsseldorf. Allí también, pues, logramos establecer estas oficinas con el mismo funcionamiento que estuvimos aquí durante más o menos dos años desde que entré a trabajar allí, con el mismo funcionamiento en Alemania. O sea, de aquí nos movimos, viajamos un jueves y un lunes nosotros estábamos funcionando ahí en un edificio que solo estaba la parte de afuera listo, o sea, no había nada, no había piso, no había solo, pues, en mi lugar pusieron un escritorio, o sea, todo de cero, totalmente eso, lo que para mí fue muy, muy importante ver que no había nada, o sea, que era crecer, que era desarrollo, entonces, dije, esto es un gran desarrollo, entonces, ahí va la actitud, ahí fue mi actitud, sin embargo, antes de ir allá, pues, yo hice una negociación con ellos viendo todas las oportunidades que se venían y pedí tener otra posición de trabajo ahí dentro del edificio estando ya allá, les dije, en tres meses puedo establecerles este departamento, se los dejo listos con nuevas personas, hacemos la conexión con todos los otros departamentos de administración que vienen, nos juntamos, pero ya después de tres meses yo quiero ir hacia otra posición, por el hecho que hay una que me interesa mucho, me gusta y quiero solicitar para ella, pues, me dijeron que sí, perfecto, entonces, ya a los tres meses de estar allá, de haber prácticamente entregado ya toda la administración en regla, pues, ya obtuve otra posición como jefa de proyectos de toda la empresa, más o menos unas 600 personas del producto petróleo crudo y del gas natural a nivel local, a nivel de empresa, pero a nivel internacional también. Todas esas oportunidades se presentaron durante mi trayecto de trabajo, de desarrollo, de emprender, de desarrollo, de sentir que todo lo que uno desea es posible, entonces, ya estando allá en el proyecto como jefa de proyectos, fue muy bonito también, ya se hizo casi un año y medio durante el tiempo que estuvimos en la estabilización e integración y reorganización de esta gran empresa. En un año y medio, ya un año, más o menos, ya estaba todo estabilizado, o sea, ya había, lo único que había que hacer era hacer una integración de todos los sistemas y crear uno, que eso ya era muy técnico, era muy, del departamento de tecnología, con el apoyo de todas las personas de control y todo eso, haciendo la implementación de todos los sistemas, etcétera, etcétera, eso, en esa parte quedó la empresa. Cuando yo decidí continuar, decidí continuar, ya que mi contrato era, tenía contrato fijo más contrato por dos años. El contrato de dos años era lo máximo para estabilizar toda la empresa, pero en un año para nosotros todo eso, todo listo. Dos años, ya creo que el sistema ya, bueno, yo me fui después de dos años y quedaron en ello, ya que son sistemas que tienen que integrarse, implementarse y funcionar todos en un solo, de una sola manera. Bueno, yo luego ya después decidí, dije, bueno, es esto todo lo que necesitamos, necesitamos desarrollar o, o sea, es esto todo lo que quiero lograr, es esto lo máximo, dije, no, no, no puede ser, ¿qué más me hace falta? Entonces decidí por la familia. Decidí por la familia estando en la, en viviendo en Düsseldorf y entonces mi embarazo fue durante nueve meses viajando desde Alemania hasta Holanda dos veces a la semana y así pues pasé a la otra fase de familia de madre y seis meses después ya de estar acá en casa otra vez aquí en Holanda pues tuve la oportunidad de continuar en el desarrollo profesional de una manera diferente y fue allí que entré a una, a una empresa organización que se dedica a la administración de pensiones e inversiones allí estuve trabajando con ellos a mí me pareció muy interesante trabajar allí por el hecho de que era una, un departamento que se estaba estabilizando y yo venía con esa experiencia y dije, claro, yo lo puedo hacer pero lo que no sabía era que el idioma me iba a limitar mucho me limité mucho por medio del idioma y pues no funcionó y así mismo también lo comuniqué y le dije, no, me parece que es un tema de comunicación o sea, no quiero, prácticamente no quiero tomar esta oportunidad desde el estrés desde el estrés de no poder comunicar de no poder entender lo que se dice lo que se decía por el hecho de que mi idioma de trabajo siempre fue inglés entonces, esa fue una experiencia en la cual decidí después de haber salido de ahí decidí ir a estudiar el idioma holandés ya que ya tenía mi familia aquí ya había estabilizado mi familia y quería integrarme prácticamente en Holanda y pues allí empecé a estudiar después de salir de esta organización después de haber llegado a un acuerdo haber cortado terminado el vamos a decir el contrato antes de que terminara pues me fui a estudiar holandés y el holandés lo estudié desde cero en la universidad de Leiden empezando del nivel 1 hasta el nivel 6 que es el máximo nivel de la universidad y ya pues fueron dos años y medio de estudio de idiomas casi tres y mucho mejor ya me sentí bastante integrada ya me sentí mejor entonces igual ya después seguí buscando apliqué a una organización que siempre se decía que era tan difícil trabajar allí porque solo gente de grandes países con muchos conocimientos pues entraban a trabajar allí y yo dije vamos a ver si es verdad o sea siempre pensando que nada es imposible apliqué a esta organización y me dieron un contrato de seis meses en el cual en esta organización que se llama OPAC de prohibiciones de armas químicas ahí estuve en el departamento de recursos humanos y fue muy bonito fue muy bonita la experiencia conocí gente de todo el mundo pero no no eran los lugares donde quería estar porque todavía no estaba segura de cómo empezar por mí misma y pues y el último de mi experiencia laboral fue en una empresa eléctrica productora de cartones y por medio de esa producción también genera energía eléctrica y esta organización quería establecerse aquí en Holanda del Reino Unido aquí en Holanda entonces ahí fuimos con un compañero a establecer aprender el plan a estudiar el plan de integración el plan el plan empresarial y también el proceso de trabajo para estabilizar esa empresa aquí en Holanda y así poder de una manera eficiente en conjunto con los de otros departamentos más que todo con el departamento de recursos humanos poder integrarla y estabilizarla aquí en Holanda ese fue el último trabajo que tuve como colaboradora organizacional vamos a decir como empleada sirviendo a otros ¿por qué no me estabilizaba en las empresas? ¿qué era lo que buscaba después del 2008 en el 2010 que decidí volver a Holanda? empezar por mí misma empezar por mí misma y no sabía cómo y en ese transcurso de que terminé con el último contrato de la empresa del Reino Unido pues sucedió algo de vida personal una experiencia muy linda la cual me empujó prácticamente como que desperté para hacer y hacer lo que a mí me gusta lo que yo quería y por lo cual tenía mucho miedo hacer que era empezar por mí mismo y no sabía cómo no sabía o sea absolutamente no tenía idea cómo hago si pensaba o sea lo quería hacer pero tenía la idea que tenía que irme a vivir a Ecuador para poderlo hacer en español pero con esta experiencia personal de vida que pasé entonces fue cuando dije lo puedo hacer acá aquí y en cualquier otro país si he venido o sea me puse a analizar y después o sea después de un despertar vamos a decir después de todo lo que sucedió pues ahí fue que decidí hacer lo que me gustaba lo que quería hacer que era tener mi propia oficina dar mis propios servicios pero de una manera humana de una manera no comercial sino una manera humana de servicios esto es mi biografía y podrán entender por qué he hecho este trabajo en crear la fundación y cuál es el conocimiento que hay detrás para poder hacer un trabajo de esta magnitud de esta magnitud